Fernando lo golpearon desde atrás cuando estaba tomando un helado. Los primeros golpes le hacen perder la estabilidad. Aturdido y posiblemente inconsciente, recibe en el suelo la última tanda de patadas. Entre ellas, la que le pegaron en la cabeza. El debate ha terminado, ya han escuchado la defensa que ejerció el doctor Pamey respecto a cada uno de ustedes, pero la ley nos obliga a que antes de que pasemos a deliberar, les conceda la palabra. Decir que nunca quise ni quería participar de una pelada en donde falle con una persona. Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia. Máximo Thompson, prisión perpetua. Ciro Pertossi, prisión perpetua. Enzo Comelli, prisión perpetua. Luciano Pertossi, prisión perpetua. Matías Benicelli, prisión perpetua. Lucas Pertossi, 15 años de prisión. Blas Sinali, 15 años de prisión. Ayrton Violas, 15 años de prisión. Terminó ocurriendo lo que muchos creíamos, pero, siéndoles completamente sincero, yo tenía mis dudas acerca de esto. La segunda instancia, casación penal, terminó confirmando la condena de primera instancia respecto a los asesinos de Fernando Baezosa. Estamos hablando de los ocho rugbyers involucrados. Interesantemente, resolvieron que no hubo alevosía en el asesinato de Fernando Baezosa. Igualmente, vamos a ir paso a paso para que puedan entender si esto afecta a la condena a los mismos, si no la afecta o en qué modifica lo que se terminó resolviendo en esa primera instancia. Ahora, ¿qué fue realmente lo que sucedió? La Cámara de Casación confirmó las condenas dictadas contra los rugbyers que perpetraron el asesinato de Fernando Baezosa en enero de 2020 en Villa Gesell. Aunque se corrigió la calificación del delito y la defensa logró un éxito parcial al obtener la eliminación del agravante alevosía, no se tradujo en beneficios para los acusados, finalizando en el tribunal ratificando las penas impuestas. Cinco de los imputados fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras que los tres restantes recibieron una condena de 15 años de cárcel. Los jueces de la Sala Segunda, Fernando Mancini y María Florencia Budiño, determinaron que el homicidio fue cometido con premeditación y con el concurso de dos o más personas, conforme al artículo 80 del Código Penal. El fallo señala que el ataque ocurrió después de una discusión entre la víctima y sus agresores dentro de un boliche en Villa Gesell. Los acusados, posteriormente, esperaron a que un móvil policial se retirara para llevar a cabo su plan criminal frente a una heladería, donde agredieron brutalmente a Fernando. Aunque se descartó la alevosía, se mantuvo la premeditación del crimen, lo que no modificó las penas impuestas. ¿Por qué esa decisión respecto a la alevosía? Respecto al agravante de la alevosía, los jueces de casación interpretaron que no se daban los requisitos exigidos por la ley penal para poder incurrir en dicha agravante. Sin embargo, dado que se mantuvo la premeditación, recordemos que su sanción o la condena por la premeditación, el concurso premeditado de dos o más personas, es la condena a la sanción perpetua. Entonces, con una o dos agravantes iba a ser lo mismo, porque iba a ser cadena perpetua de todas maneras. Entonces, más allá de que se tenga como no justificada o no tipificada la alevosía, terminan siendo sancionados de igual forma, una sanción perpetua. Aún así, más adelante en el video, vamos a ver a nivel legal estas distinciones, que es importante que se acuerden cómo son y que entiendan en detalle por qué es como es. Artículo 80. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicárselo dispuesto en el artículo 52 al que matare. Inciso 2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Inciso 6. Con el concurso premeditado de dos o más personas. Ahora, seguramente no se acuerdan por qué a los otros tres ragbears se le dieron 15 años. Así que, vamos a verlo también. Artículo 46. Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuera de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de 15 a 20 años y, si fuera de prisión perpetua, se aplicará prisión de 10 a 15 años. Los recursos de apelación presentados por fiscales y la parte damnificada fueron rechazados. La próxima instancia será en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que evaluará los recursos extraordinarios planteados por las partes. Algo interesante a destacar es que el tribunal también cuestionó la afirmación de que el intento de matar comenzó después de que la víctima quedara indefensa en el suelo, argumentando que la brutalidad del ataque evidenciaba una clara intención homicida desde el principio y no desde el momento en que cayó al suelo luego de haber sido golpeado inicialmente. Y ahora, vamos a analizarlo más en detalle. El caso, como ya es sabido, ha generado una conmoción pública desde su inicio. Y a pesar de los años transcurridos, los padres de Fernando siguen buscando justicia. Recientemente, en el cuarto aniversario del trágico evento, organizaron una misa en memoria de su hijo, expresando su deseo de que los responsables sean condenados a cadena perpetua. Era mi único hijo, mire lo que era mi hijo. Servidor, luchador, desde chiquito. Era un amor. ¡Fuerza! ¡Fuerza, señor! ¡Quiero justicia! ¡Justicia para mi hijo! Los jueces de la Sala Segunda, Mancini y Budiño, fundamentaron su dictamen en la premisa de que el homicidio de Fernando fue ejecutado con premeditación y con la participación de dos o más personas, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Código Penal de la Nación. Por lo tanto, Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, deberán cumplir prisión perpetua por su coautoría en el asesinato perpetrado el 18 de enero de 2020, en la entrada del Boricche Lebric en Vichagésel. También se confirmaron las sentencias de Blasinali, Ayrton Biolas y Lucas Pertossi a 15 años de cárcel como cómplices secunderos del homicidio. Este fallo claramente representa un revés muy significativo para la defensa, la cual había planteado, desde su teoría del caso, que lo pueden hacer tranquilamente, como que era un supuesto de homicidio en riña. Y recordemos nosotros que el homicidio en riña, su sanción, es mucho, mucho menor a la que eventualmente ahora están sujetos los ragbears. Estamos hablando de una prisión de 2 a 6 años. El abogado defensor Hugo Tomei había solicitado la nulidad del procedimiento desde el momento de la detención de los ragbears poco después del crimen, argumentando irregularidades que supuestamente forzaron a sus clientes a autoincriminarse. Sin embargo, los camaristas expresaron que la defensa no ha logrado demostrar ninguna violación a normas constitucionales. Afirmaron que, más allá de las alegaciones sobre una supuesta vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa en juicio, estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia concreta en las circunstancias específicas del caso. El tribunal resalta que durante el juicio oral de primera instancia, se estableció claramente que tras el incidente dentro del boriche, Baezosa se retiró a una heladería al otro lado de la calle, mientras que los acusados, reunidos, aguardaron a que se retirara un vehículo policial presente en el lugar para llevar a cabo su plan delictivo. En ese contexto, los jueces cuestionan la posición adoptada por el tribunal de Dolores, que habían sugerido que la intención homicida por parte de los ragbears, de los autores, habría comenzado, dicho dolo, una vez que Fernando había sido arrojado al suelo a los golpes y que le comenzaron a pegar en el piso. El fallo impugnado enfatizó el nivel extremo de brutalidad demostrado por pruebas adecuadamente evaluadas en este aspecto. Esto descarta la teoría del tribunal inferior de que la intención homicida surgiera solo después de que la víctima quedara indefensa. Se argumenta que la corrección realizada por el tribunal de casación se basa en la descripción de los eventos proporcionada por el propio fallo impugnado. Los magistrados señalan que, según las pruebas presentadas, la decisión premeditada de los acusados de llevar a cabo una acción con potencial letal contra la víctima estaba clara incluso antes de que éste quedara inconsciente. Esta interpretación representa una visión más severa sobre la conducta de los involucrados, en contraste con la perspectiva adoptada por el tribunal de la primera instancia. Atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Máximo Thompson, 23 años, prisión perpetua, coautor de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con lesiones leves. Acataré lo que decidan. Quiero pedir disculpas. De que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Ciro Pertosi, 22 años, prisión perpetua, coautor de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con lesiones leves. Quiero pedir perdón. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie. Se murió alguien de nuestra edad. Es muy feo y es muy feo de lo que nos acusan también. Enzo Comelli, 22 años, prisión perpetua, coautor de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con lesiones leves. Tenía una vida por delante. Sinceramente quiero pedir disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia y a todas las personas afectadas por este hecho. Luceno Pertosi, 21 años, prisión perpetua, coautor de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con lesiones leves. Acato lo que decidan. Nunca quise ni quería participar de una pelea donde fallezca una persona. Pido mil disculpas. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos. Matías Benicelli, 23 años, prisión perpetua, coautor de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con lesiones leves. Pido perdón. Todos los días lo pienso. Todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Nunca quise matar. Lucas Pertosi, 23 años, 15 años de prisión. Participa en el secundario de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el concurso real con lesiones leves. Estoy muy arrepentido. Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar de ningún asesinato. Blas Sinali, 21 años, 15 años de prisión. Misma situación que la anterior. No hubo plan. Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy y es muy triste. Ayrton Violas, 23 años, 15 años de prisión. Misma participación criminal que la anterior. Que Dios los bendiga. Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. El fallo describe fundadamente la agresión como un ataque con capacidad matadora. En efecto, al respecto dice. El ataque fue de alto impacto traumático por la brutalidad del mismo, agrediéndolo brutalmente, con patadas dirigidas esencialmente a la cabeza. Se organizaron para golpearlo brutalmente en grupo. Las imágenes ilustran acerca de su gestualización amenazante. Los ocho acusados decidieron atacar a golpes. Lugar donde Fernando Baezosa está siendo brutalmente golpeado. Que se turnaban para pegarle. Los jueces sí cuestionaron, en cambio, la postura adoptada por los jueces de Dolores en cuanto a que el dolor de matar se inició una vez que la víctima cayó indefensa en el piso de la vereda. Esta vez, lo que el pronunciamiento impugnado se encargó de detallar con insistencia fue el inusitado nivel de cruel brutalidad, demostrado por prueba conducente correctamente ponderada en ese sentido. Queda descartada entonces la hipótesis de la cuba en torno a que, recién cuando la víctima cae indefensa, comienza el dolor de matar. Si bien se mira, la corrección casatoria explicada antes tiene como base, ni más ni menos, que la mismísima descripción de los acontecimientos formulada por el fallo, argumentaron. Y añadieron. En dicho fallo, cuando las citas probatorias sin esfuerzo conducían lógica e inexorablemente al corolario de una decisión originaria de los acusados de desplegar contra la víctima una acción con capacidad y eficacia matadora, inexplicablemente, en cambio, el veredicto se desvía hacia la ya mentada distinción, en la que propone una actitud inicial menos grave, luego renovada hacia la búsqueda del deceso. La verdad, como conclusión, creo que es un caso demasiado fuerte que nos impactó a todos, como dije en la introducción del video. Siento que de alguna manera, con justicia, quizás el daño, el dolor no se siente tanto. El tema es que ese chico que ahora tendría que estar estudiando Derecho, tendría que estar estudiando esa carrera que le gustaba, y realmente hacer de su vida algo lindo, algo productivo, no va a estar más. Entonces, como siempre digo, el Derecho Penal llega, es de último ratio, llega para condenar, castigar, ese poder punitivo de alguna manera irroide un mal a otro mal, pero cuando no se pudo evitar, ya está. Cuando las otras instancias legales, las otras ramas del Derecho no están, no se aplican, o simplemente el libre albedrío de los seres humanos termina generando muertes inocentes, lo único que queda es aplicarle una pena como para subsanar de alguna manera un poco, si se lo puede llamar así, que no subsana nada, el dolor, la ausencia de alguien que tendría que estar vivo. Pero bueno, la última opinión la tienen ustedes, qué opinión les merece la resolución, bueno, en este caso la ratificación que hizo el 99% de la estación penal respecto de lo que había determinado el Tribunal de Dolores, qué opinión les merece, cómo lo ven, y bueno, lo vamos a estar debatiendo como siempre hacemos en el canal. Así que, muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar, y siento que poquito a poquito, lo que trabajábamos el año pasado con los casos, con cada video, hablando de cada instancia o cada audiencia que había en el proceso judicial del juicio, de los rugbyers, por parte, bueno, del asesinato de Fernando, va llegando a su final, va llegando a su fin, y fue un proceso largo, fue un proceso que compartí con ustedes y que muchos de ustedes también me lo han agradecido cuando me cruzan en la calle y me dicen, la verdad que yo te empecé a ver con la cobertura, el juicio de Fernando Baezosa, a los rugbyers que lo mataron, te agradezco mucho, aprendí mucho, y lo tocabas de una manera mucho más respetuosa y educativa que la televisión, y la verdad que te lo agradezco, y yo siempre de este lado decirles que muchas gracias, que saben que esas palabras de aliento también de este lado llegan y mucho, y sirven, y que espero que sigamos compartiendo mucho tiempo juntos de contenido, y de que lamentablemente estas cosas suceden, y que buscar comunicarlas con el mayor de los respetos en este canal, porque me gusta, porque siento que es el lugar que ustedes me dieron, y que lo tomo con el mayor de los respetos, porque es información que se tiene que conocer, aunque las redes sociales no quieran hablar de eso muchas veces, y que todo sea humor o sketches y esas cosas que están buenísimas, pero que también es una realidad en la que vivimos, y que hay que decirla, no hay que taparla o censurarnos a los que hablamos de eso, porque es parte de la realidad, y es parte de una educación social que miras de ser mejores, y darnos cuenta que estas cosas son autodestructivas por completo, y que arruinan la sociedad, así que gracias por estar, gracias por acompañarme, los amo, y nos vemos en un próximo video, chau. ¡Gracias!